¿Alguna vez te has dado cuenta de lo que miramos en las otras personas? Por ejemplo, nos fijamos en cómo visten, en la marca de ropa que utilizan, en, por ejemplo, su procedencia, si hablamos con ellos, en el acento que tienen. Incluso podemos fijarnos en cosas como el trabajo que tienen o el trabajo que tienen sus familias. Este tipo de cosas pueden ayudarnos o nos llevan a que nos hagamos una idea de esta persona. Cosas que, si nos detenemos a pensar, nada tienen que ver con aspectos como su creatividad, su capacidad de trabajo en grupo, o si incluso podría ser un buen amigo o amiga. A pesar de todo, muchas veces nos dejamos llevar por las creencias y lo que nos han enseñado que debe ser y lo que no debe ser en nuestras vidas. ¿Alguna vez has pensado en las consecuencias que tiene y que ha tenido en nuestro país la división de clases en Colombia y cómo mediante nuestras acciones, mediante nuestras creencias, y mediante nuestras actitudes, perpetuamos eso y generamos una división y una polarización todavía mayor? Si tienes curiosidad acerca de estos temas y quisieras profundizar más al respecto y revisar, digamos, un poquito nuestras acciones y revisar un poquito esas creencias que perpetuamos, te invitamos a que revises un artículo acerca de cómo pensamos el clasismo en Colombia.